Aquí llegó la bestia guayalilla, el que va pa' encima y siempre está guayalilla. Aquí llegó la bestia guayalilla, el que lo fabrica, el que lo fabrica. Aquí llegó la bestia guayalilla, el que los vestida, los huesos vestida. Aquí llegó la bestia guayalilla, y te rejas en cucharillas de mi familia. Ya se apagó la puerta. Así que estábamos a la boda. Y es el niño que le hacía. Más allá de su nombre, a los ojos. Tuve que. Tres. 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 Aquí llegó la bestia Guayanilla, el que va pa' encima y siempre estamo' encima. Aquí llegó la bestia Guayanilla, el que lo partida y el que lo cantida. Aquí llegó la bestia Guayanilla, el que lo martilla y tu hueso destilla. Aquí llegó la bestia Guayanilla, te ven a ser cuchadillas, no tienes la boca. Senta paliza, es lo que te espera, con la silla, la mesa, también la escalera picada de go-ho. La llave cuatro, la bestia está matando desde hace rato. Senta paliza, es lo que te espera, con la silla, la mesa, también la escalera picada de go-ho. La llave cuatro, la bestia está matando desde hace rato. Maldita sea, en vez de número cinco, te estoy buscando por todas las calles de Red Impensilvania y no te encuentro, pero te voy a encontrar. Maldita sea, como que yo me llamo la bestia de Guayanilla. ¡Ja, ja, 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 ja!